La fecha que es para analizar todo el año que tuvimos, fue un año muy difícil para todos y es un año que les pido que reflexionemos qué es lo que queremos para el 2023, que nos valoremos, que respetemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros papás, que es el momento de abrazarnos y decirnos cuánto nos queremos. ¿Por qué? Porque este es el momento de reflexionar qué es lo que queremos para el 2023. Créanme que si cambiáramos un poquito nuestro corazón y fuéramos mejores personas y ayudáramos a quien más lo necesita, vamos así a tener un mejor Xochitlpec, vamos así a tener una mejor Unidad Morelos. Todos dicen que la Unidad Morelos es de gente que no es de Xochitlpec, pero yo les quiero decir que para mí los que viven en la Unidad Morelos son de Xochitlpec y pertenecen a Xochitlpec. Y el que diga que no son de Xochitlpec no quiere a Xochitlpec. De verdad la Unidad Morelos y todas sus colonias, mis respetos, es gente trabajadora, gente de esfuerzo y por eso hoy decidimos que la Unidad Morelos tuviera este árbol. ¿Para quién? Para todos estos niños que al verles sus caritas hay una carita de fe, una carita de esperanza, una carita de mucha alegría en la cual tienen muchos sueños. Yo como papás les quiero decir algo, nunca limiten a sus hijos si les dicen que quieren llegar al espacio, porque no sabemos qué mente tan brillante tengamos en esos hermosos niños. Nunca los limiten, al contrario, apóyenlos, porque cuando un niño es educado con amor tiene más probabilidades de éxito. Y quiero que sepan algo, yo no nada más soy presidente de los que me hicieron ganar, ni de un solo grupo o de un solo color. Hoy soy presidente de todas las personas del municipio de Xochitlpec y quiero que me den la confianza de que conozcan a su amigo Chalo Flores. Acérquense, las puertas están abiertas, porque hoy yo soy presidente de todas las personas. Hoy de verdad me da mucho gusto ver familias completas aquí, porque así es como debemos de disfrutar estas fiestas, en familia, con los adultos mayores, con nuestros niños chiquitos y sobre todo la educación, los valores y los principios salen desde nuestra casa. Muchos se quejan que hay más inseguridad, que hay muchos robos, pero ¿qué hacemos los papás?